Sí, lo que tenemos de lo que se estaba trabajando con el ciudadano que estaba detenido por la agresión, el video que se había viralizado y demás, el día de ayer a la tarde la justicia ordenó que se fuera trasladado al penal de San Rafael, bueno, a seguir esperando medidas procesales que seguro que continuarán y bueno, por el momento ha sido trasladado a San Rafael. La carátula tiene varias causas, ¿verdad? Sí, en un primer momento era extorsión, pero a posterior quedó como lesiones graves, daño y amenaza y bueno, por esas cosas fue imputado y la justicia ordenó trasladarlo al penal de San Rafael. Lo consulto, no sé si me lo puede contestar porque es prerrogativa del fiscal o el ayudante del fiscal, pero es llamativo el traslado, había cuenta que no tiene antecedentes, ¿verdad? Sí, hay situaciones que son procesales, que tienen que ver con el expediente específicamente que lo trabaja la fiscalía y bueno, ellos son los que disponen las medidas a seguir y bueno, nosotros solamente las cumplimentamos, pero no te podrías contestar esa situación del por qué o si hay algún antecedente que lo haya complicado o no. ¿Durante los días que estuvo acá, el comportamiento? No, 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 perfecto, no hubo ningún inconveniente, es más, vino a visitarlo varias personas porque el día 21 fue el cumpleaños de él, así que estuvo también con varias visitas y bueno, toda la gente que vino también por la parte legal y algunos abogados y demás, nada más que eso. Se espera que en cuestión de días podría tener un arresto domiciliario, ¿correcto? Calculo que es lo que van a pedir, no tengo conocimiento ya si, porque eso ya es la defensoría que tenga esta persona que fue imputada por el delito, bueno, que pida esa medida, pero ya esa información no la podría tener. Calculo.